River llega al nuevo gasómetro, un punto por debajo de Bogan con la ilusión de meterle presión al puntero mientras que San Lorenzo se motiva con la arenga de Caruso. Considero que cierta parte de la prensa lo ha dado por River el partido como ganado, pero es lógico, es lógico porque por como venía. San Lorenzo sale al campo de juego, este es el recibimiento para el conjunto de Diego Aguirre, un estadio repleto, buena onda en la previa, saludos de Bellucci con su ex compañero Domingo, también con Gallardo, buena onda entre el Gordo Ortigosa y el técnico de River, y nos metemos derechito en la acción, River con la vuelta de Maidana, con Vallada por derecha, con un Bautista Merlini en San Lorenzo, enchufadísimo, desde el comienzo sufre la infracción de Nacho Fernández, mientras que por el lado, junto de Marcelo Gallardo, también sale a buscarlo de entrada, fuerte Musis, Nacho Fernández, los dos buscaban, los dos intentaban, y los dos metían, tiro libre, el piti, el que rechaza para un costado, el arquero Nicolás Navarro, y River intentaba, en este caso con Auschi, el reemplazante de Alario suspendido, cañazo de Driuzzi, franco Musis, y atento con esta jugada, 12 minutos, lateral para San Lorenzo, y miren a Bellucci, solo, recibe la bocha de Paulo Díaz, saca el centro, y Nicolás Blandi pone de volea el 1 a 0 para el ciclón, el ex Boca lo grita con todo, igual que sus compañeros, pero nosotros nos quedamos con el asistidor, fíjense, aparece, nadie lo marca, y de zurda saca el centro para que de volea, Nicolás Blandi ponga el 1 a 0, y la ventaja para el equipo de este hombre, sí, de Diego Aguirre, que así lo grita, mientras que por el otro lado, Gallardo, quería que se despierten sus jugadores, y el que estaba muy atento en los detalles era Caruso, que algo le marcaba el cuarto árbitro, Ariel Penel. Que le sangraba la cabeza, mejor para que lo saquen, ¿no? Al que le sangraba la cabeza era Carlitos Auschi, que tuvo que salir del campo de juego para ser atendido, y a la jugada siguiente, el expincha, lucha la pelota, le queda, Daniel Rojas que levanta la cabeza, abre hacia la izquierda para el Piti, y remata, mano de Angeleri, no duda Herrera que marca penal, no reclaman prácticamente los jugadores de San Lorenzo, tarjeta amarilla para Angeleri, en la repe no quedan dudas, pega en la mano izquierda, y que se hace cargo de la bocha es, Driuzzi que cambia por gol, 17 tantos para goleador de River, que así lo festeja, se levanta la camiseta para mostrar su tatuaje ya, característico festejo de Gallardo, uno a uno está el partido, la bocha para un lado, Navarro para el otro, y Gallardo ahora a hablar con Mayada, ¡pensemos! Le dicen, marca el sector izquierdo donde Merlini era fuerte, y le pide a Mayada que aparezca por sorpresa por ese mismo sector, y a la jugada siguiente, fíjense, el que toma la bocha es Nacho Fernández en posición de 4, y acá abajo en la pantalla, el que pasa en ataque es Mayada, la jugada va de derecha a izquierda, Piti para Casco, que se la devuelve al Piti, y remate de zurda de la bocha, se va al ladito del palo, y Gallardo ahora contento de lo felicitar, Camilo Mayada aplaude a sus jugadores, y fíjense, Camilo, Camilo, ¿viste esa? Por ahí hay que atacar, es el mejor momento de River en el partido, pero momento clave, se resbala, Sebastián Driuzzi, se toma el aductor, mucho dolor en la cara del delantero, y fíjense el kinesiólogo Bombichino, pide el cambio, ingresa Alonso por Driuzzi, y Bombichino afirma que es una lesión en el aductor, Driuzzi se lamenta en el banco, también Gallardo no lo puede creer, pero River seguía intentando, San Lorenzo manejaba la pelota, Casco, fuerte lucha, no hay infracción, vuelve a jugar Milton después de la lesión frente a Boca Junos, abre hacia la derecha para Piti, parece demorarse la jugada, pero la resolución del ex huracán, es muy buena, remate de Zurda, bien Navarro por dos, que se choca con Angeleri, el partido sigue uno a uno, y Gallardo ahora, quería que se retrase un poco más Alonso a jugar a lo Driuzzi, pero son diferentes las características, el uruguayo ahora aguanta, pigotea, Zulá devuelve a Poncio, remate, Caruso, ¿dónde le pegó? Sigue ahí abajo, en la zona íntima del defensor, y en la última jugada de la primera parte, Mussis para Ceruti, aparece el once, como pocas veces lo pudo hacer en la primera parte, linda pelota para Bautista Merlini, que deja el sector izquierdo para ir por el derecho, centro a la olla, le va a quedar al zurdo Rojas, que demuestra en la resolución que es bien zurdo, le quedó para la derecha, y no pudo definir uno a uno al final de la primera parte. La verdad le quise romper el arco, me salió puff, me quería morir, todo el entretiempo que una bronca tenía, era mi primer gol en primera, pero bueno, ya va a venir. Arranca el complemento con un Merlini, enchufado por el sector izquierdo, toca para Mussis, rápido Blandi, buena bocha de Ortigosa para Ceruti, que no llega bien por batalla San Lorenzo, arrancaba mejor el segundo tiempo, en los pies de este hombre, sí, de Néstor Ortigosa, buena bocha hacia el sector izquierdo para Bautista Merlini, le va a quedar a Bellucci, que mata por arriba del travesaño, se lamenta, el ex River también, Aguirre en el banco, pero San Lorenzo estaba mejor, y tenía mucho que ver este hombre, sí, Bellucci que recupera la pelota, se saca de encima la marca del Pitti, levanta la cabeza, y Caño a Poncio, y otro más también, a Nacho Fernández, Caño por dos, no lo podían creer en el nuevo gasómetro, y menos al chico que está atrás, y ahora sigue, le alcanza pelota, que hace un gesto con la mano. Cuando termina la jugada, mirá quién aparece, mirá atrás. Acá el señor, Santino, alcanza pelota. ¿Querés decirle algo a tu ídolo? Que siga así por este camino, que la está rompiendo, y me da mucho orgullo conocerlo en persona, y nada, eso. Vale la pena la repe, Caño a su amigo Poncio, Caño a Nacho por dos, Bellucci es el lírico de la fecha. Uno de los dos perjudicados es tu amigo. Sí, sí, le dito, la verdad que no lo vi que era él, si no, no se lo tiraba, nada, mentira, mentira. De ese lujazo, tiro libre para San Lorenzo, se hace cargo Bellucci, floja la reacción de batalla, la pelota rebota, en Paulo Díaz para poner el 2 a 1 para San Lorenzo. Y así lo festejan los cuervos, en el nuevo gasómetro. Vemos en la repe cómo la pelota termina impactándole de casualidad al chileno, que no le importa, va a gritarlo con todo, también lo grita Aguirre en el banco, San Lorenzo, se pone en ventaja. ¿Te rebotó o llegaste a empujarlo? No, no, me rebotó, no fue algo que quería hacer, pero me rebotó en el pecho, así que, y entró. Gallardo en el banco, no lo puede creer, de vuelta el millonario, tiene que remontar el resultado, batalla con los puños, rechaza hacia abajo, pero pese al error, recibe la banca del capitán de River. Todos nos equivocamos, todos tenemos nuestros errores, y equivocarse está dentro de todas las posibilidades, dentro de la cancha, porque bueno, porque se trata de hacerlo mejor. Se levanta la gente en el nuevo gasómetro, San Lorenzo está ganando 2 a 1, y que también levanta la gente es Merlín, y sí, el mejor jugador de San Lorenzo, la pisa para un lado, también para el otro, se le acerca Casco, que le pega esta tremenda patada, tarjeta amarilla para el defensor de River. Tal vez la estaba pisando un poco, pero es mi forma de jugar, en el primer tiempo, cuando íbamos 0-0, también lo hice, no es que lo hago cuando vamos ganando, ni para gastar al rival, es mi forma de jugar. 13 minutos del segundo tiempo, Pity se lo come, a Ortigosa levanta la cabeza, tremendo cambio de frente para acá, que Ausque aparezca mano a mano con Navarro, y no, tira la pelota a cualquier lado, no lo puede creer Gallardo, tampoco Pity, que lo mira a Gallardo, que seguía a no nadado, se pierde el empate River, el partido seguía 2 a 1 para volver a ver, el gol que se erra el ex pincha, entonces a mover el banco, entra Domingo, no, es la ronda que tenía, la camiseta equivocada, sale Rojas en su lugar, River iba con todo en busca del empate, necesitaba de ese punto para seguir con vida en el campeonato, centro a la olla, le va a quedar a Pity, que remata de derecha, la bocha se va a cualquier lado, se ganan los silbidos, la gente de San Lorenzo, y que se gana la ovación del público, azulgrana, es su hidro, sí, Néstor Ortigosa, que es aplaudido, ovacionado, por todo el estadio, se va reemplazado por el Pichi Mercier, también el que ingresa es bota, en lugar de Ceruti, San Lorenzo movía el banco, y el partido empezaba a picantearse un poco, fíjense, fuerte, Blandi sobre Poncio, le reclama el capitán de River, y después se arma el tole tole, bota versus Maidana, la tarjeta amarilla para ambos, también para Blandi, que se pierde el próximo partido, frente a Colón de Santa Fe, y si hablamos de juego, hablamos de Bautista Merlín, y sí, el mejor jugador del ciclón, que no solamente jugaba, sino que también recuperaba, pasa de lujo, lucha y genera una contra para el ciclón, le va a quedar a Bellucci, tremendo el pase, él solo lo vio, Bautista Merlín, que por izquierda, hacía lo que quería el juvenil del ciclón, solo Bellucci, y aparece justo Martínez Cuarta, para cerrar San Lorenzo, jugaba bien, en los pies de este hombre, sí, fíjense, Bautista Merlín, la pisa a la masa, toque para Rojas, para izquierda, abre las piernas, muy bien Blandi, Musis, para Botas, el 3 a 1, pero no, la pelota se va ancha, se agarra la cabeza, no lo puede creer tampoco Aguirre en el banco, y Gallardo quería que sus jugadores vayan con todo en busca del empate, pero de esa manera generaban espacios, y San Lorenzo tenía sus ocasiones sobre el final del partido, Musis por 3, después de la bocha se va el córner, Herrera va a apurarlo Merlini, que sale reemplazado, pero algo le dice Nicolás Blandi a la pasada. ¿Qué te dijo Nico Blandi a la pasada? No, me felicitó por el partido que había hecho, y me dijo que salga un poquito, un poquito más despacio, porque estaba tratando medio rápido. Merlini sale reemplazado por el Perrito Barrios, y se gana su primera gran ovación de todo el Nuevo Azómetro. Es algo que siempre soñé de chico, cuando arranqué a jugar al fútbol, es de lo que soñás, un estadio de ovación, y me voy muy contento y muy satisfecho por la ovación. Última jugada del partido, centro a la olla, todo River, en busca del empate, la baja a la ronda, le va a quedar Alonso, pero no, no puede definir, Navarro se queda tirado en el piso, Caruso, recaliento, le reclama a sus compañeros, la pelota se va al lateral, se está terminando el partido, entonces Gallardo le pide al cuarto árbitro que entregue la pelota, que se apure, pero Herrera dice que no va más, San Lorenzo le gana a River 2 a 1, limitó las chances del millonario de pelear el título hasta el final, y fíjense Gallardo con Vizcay, parece estar hablando de la última jugada de Alonso, lo cierto es que San Lorenzo se mete en la zona de Copa Libertadores, y le arruina la fiesta a todo el pueblo, Millonario. Tal vez ahí fuimos un poco avaros en el juego, pero era lo que más nos convenía. Se enfrentaron dos buenos equipos, enfrentamos al mejor, considero yo, como equipo, como equipo creo que es el mejor, por la variante, por cómo juega, la idea muy clara. Que se planteara a River como favorito, me parece que estaba bien, River llegaba mejor que nosotros, pero bueno, los partidos hay que jugarlos, y los equipos grandes son los equipos grandes. Nada para aprovechar, porque los jugadores entregaron todo, cuando entregan todo, me parece que más allá del resultado, uno se tiene que quedar con esa tranquilidad. ¿Qué tiene este equipo que en las difíciles saca un plus? Mucho huevo. Cuando hay esta clase de partidos, uno saca, como vos decís, ese plus, trata de jugar un poco más, de meter un poco más, y a veces se ve. Entonces creo que lo primordial que tiene este equipo es que nunca se rinde. No podés en un partido opacar todo lo bueno que se hizo. Eso lo dejo para otra crítica. La nuestra, la que viene desde adentro, está clarísimo que no va a cambiar lo que dije. Nosotros ya ganamos, en haber intentado seguir peleándolo desde atrás, cuando nosotros realmente estábamos fuera del campeonato desde hace mucho.